Ella viene y se queda ahí, se queda ahí, ahí, porque yo no sé, no puedo qué hacer. Y viene y se queda y se queda a dormir ahí. Andrea iba a provocarlo a Martín y Martín no lo... A Leandro. ¿A quién? A Leandro. A Leandro. Y él no lo aceptaba, porque la madre le hacía respetar. Yo hablaba con la madre de Leandro. Leandro fue leal para ti, la sinvergüezas fue ella. Pero eso no me... ¿Cómo? No, yo te estoy hablando de otra cosa. No te oigo. Eso no me preocupa, yo te estoy hablando de otra cosa, abuela. Bueno, pero yo te digo la cosa como fue. Leandro fue leal para ti. Pero no me... La sinvergüezas fue Andrea. Andrea era una buscadora, una trempadora. No, no sé, o sea, eso no me... Sí, 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 sí. Sí, porque si te buscaba a mí, a ti, iba al amigo a echarse en la... Pero porque yo no quería estar con ella también, abuela. Yo ya no quería... También era una pecadora. No, abuela. Yo ya le... A ver, bueno, vos lo mirás así. Está bien, quedate tranquilo. Está todo bien. Una maravillosa película.